qué onda el día de hoy en una mordida tacos tijuana nos venimos a la zona de villa fontana a probar unos tacos que se llaman tacos el jaguar yo soy Neve Tancourt y a mover que tal el día de hoy probaremos dos tacos uno que es el taco tradicional que vale 21 pesos y el otro que es una quesa birria que vale 35 pesos el primer taco que vamos a probar es la quesa birria que nos mandaron y ve nada más esto ve trae cebollita cilantro la carne frijolitos y la costrita de queso y vienen en una tortilla pues bastante considerable de tamaño doble tortilla pues vamos a ver qué tal vaya que tiene quesito eh bastante queso la carne tiene tiene mucho sabor la tortillita un tamaño mediano es tortilla blanca tortilla de casa de mesa los frijolitos y la verdurita la hacen ahí se me notó un poquito de tono salado por ahí pero no sé si fue la salsita o la carnita a ver vamos a darle por acá un tono arriba de lo normal el sabor de la carne el quesito pues si es bastante lo que se siente en cada mordida no te deja apreciar tanto el contexto de la carne los frijolitos no puedo juzgar sin dar una mordida más bastante grasasito la verdad el taco la vamos a poner 7.5 el siguiente taco es el taco tradicional el de birria este viene súper súper bajado en grasita ve nada más me alcanzo a ver ese tono un rojizo igual viene con sus cebollitos y cilantro frijolitos la carne y bañadita en su propio caldito a diferencia de la que es de la que es la virria este tacos y si se apriese la tortilla el frijol la carne y no está tan salantes yo creo que porque le dio una mordida muy pequeña déjame a la otra mordida y vamos a poder dar una calificación necesidad se siente la mezcla de chiles chiles secos que le echan a la birria para que en su propio caldito se vaya cociendo la carne se nota más se hace más presente el queso en el otro taco era muy invasivo entonces no me dejó aparecer esa parte en este sí y por eso le vamos a dar un 7.9 bueno amigos esto fue un episodio más de una mordida tacos chihuahua y nos vemos en una próxima taquería chile chile chile